Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Olimpistas del sur del país, con la idea de romper un récord con la bandera más larga, 10 kilómetros de extensión y 4 y 4 metros y medio de ancho. Lo que queremos hacer aquí en Encarnación es un récord Guinness, la bandera más larga del Olimpia, que lleva a cabo un eslogan, la pasión por el Olimpia no tiene límites. ¿Quiénes están organizando y cómo vas notando el acompañamiento de la hinchada franjeada en el sur? Sí, el acompañamiento de las peñas y las barras va muy bien. Ayer tuve un acompañamiento de un representante de cada uno. Algunos no pudieron estar lastimosamente por el tema que tenían otras actividades, pero me llamaron, me dijeron que tienen todo su apoyo. Recibí muchos llamados que van a estar apoyando este gran proyecto que vamos a llevar a cabo aquí en Encarnación. Esto arrancamos ya en unos días y la condición para este proyecto es que si quieren aportar algo, necesitamos solamente metros de tela, ¿verdad? Para llegar al récord. ¿Sería en el color característico, blanco y negro? Así mismo, Jorge. Bueno, 10 kilómetros de bandera, hablamos de 10.000 metros. ¿El anchor, qué más o menos que va a tener? El anchor va a tener 4 metros y medio, va a tener. 4 metros y medio. Las reuniones previas con otros grupos organizados dan lugar a que más personas se involucren en este proyecto a nivel departamental. El objetivo es también recaudar fondos y estos serán entregados a hospitales o entes de beneficencia sin fines de lucro.